Que bonita es la vida del rancho, se los digo con gran emoción Aunque no haya lucos ni riquezas, como el rancho no hay comparación Que bonita es la vida del rancho, se los digo con gran emoción Aunque no haya lucos ni riquezas, como el rancho no hay comparación Que bonita es la vida del rancho, porque aquí todo es al natural Se disfruta un plato de frijoles, con tortillas, con chile y con sal Ver el sol cuando a diario amanece, pero oscuro no hay comparación Por las noches la luna aparece, las estrellas con su resplanto Que bonita es la vida del rancho, no hay duda, también quiere ser lindo ese canto Que no hay duda, nadie te diría, el nacer otra vez en el rancho El catar es donde vivo, aunque pobre, es bonito y muy acogido Ahí es donde vivimos felices, yo y mis hijos con mi gran amor Ver que yo me he ganado en la mesa, y la verdad todo aquí es un encargado Y aquí pienso pasarme la vida, con mi gente a la que quiero cantar Que el amor cuando a diario amanece, pero oscuro no hay comparación Por las noches la luna aparece, las estrellas con su resplanto La ciudad es bonita, muy duda, también quiere ser lindo ese canto Si no quieras, nadie me diría, el nacer otra vez en el rancho Y vamos con otra para que sigan bailando Se está poniendo buena la piel de prima ¡Hey! 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 ¡Hey!